¿Estamos seguros de que los créditos realmente están todos los que han contribuido al éxito de una serie? Esta vez, sí. Vosotros los fans merecéis un lugar en la banda, justo a nuestro lado, en los créditos más especiales de la Casa de Papel. Gracias a vosotros, la resistencia nunca morirá. Hasta pronto. ¡Gracia! Casi lo olvido. Hay tantos nombres que solo algunos aparecen aquí. Podéis encontrar todos los contenidos extra de la Casa de Papel en Netflix. Adiós. Adiós.